¡Gracias! 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 Este es el tema que vamos a tratar hoy Quiero saber que sabéis de vuestro país Vamos a ver ¿Alguien sabe que país organizó Guineo Equatorial? Sí, España España Muy bien Es verdad Tenéis razón Vamos a contar un poco antes de la colonización ¿Qué había antes de la colonización? ¿Lo sabéis? Vamos a... Un supuesto más o menos ¿Conocéis este mapa? Sí Pues este es el Golfo de Guinea Los portugueses empezaron a a explorar toda esta zona Y en 1471 creo que fue descubren la isla de Anogón Y un año más tarde otro explorador portugués aquí haciendo peritos por la... esto es lo que se llama Golfo de Guiafra Descubre otra isla a la que pone el nombre de Formosa pero más tarde se puso el nombre de la isla al explorador portugués que lo descubrió que se llamaba Fernando Pó ¿Os suena ese nombre? Sí Profe, tengo una duda Si los portugueses llegaron antes de nuestro país en vez de hablar español ¿Por qué no hablamos portugués? Bueno, el portugués ya es oficialmente el tercer idioma de nuestro país desde que somos miembros de la CPLP ¿Qué falas portugués? Nada, nada No comprendes nada Pues ten que aprender pa Los españoles habían descubierto América ¿Eh? Y los portugueses son los que habían conquistado habían descubierto toda la zona de África Entonces, ¿qué pasó? España y Portugal se intercambian terrenos España le da a Portugal unos terrenos aquí en América Latina y Portugal le da a España un trozo de África Esa es la razón por la que somos hispanohablantes ¿Comprendéis? Entonces hicieron lo que llamaba tratado del par luego tratado de qué para intercambiarse esto que se llamaba Santa Catalina que actualmente ¿Saben cómo se llama esta zona? Brasil pero aquí eran 300.000 kilómetros cuadrados aunque más tarde España abandonó las islas Profe, ¿y por qué España abandonó las islas? Porque España no mostraba ningún interés por ella e incluso esta isla estuvo en venta fijaos, se vende la quería comprar en Inglaterra en 1841 Profe, ¿cuándo se fundó la primera ciudad? Los ingleses apresaban barcos con esclavos los llevaban a tierra y cogían a los dueños del barco y los llevaban al continente entonces los ingleses trajeron esclavos desde Sierra Leona desde otros lugares que fueron apresando esclavos y los trajeron aquí a la isla de Bioco y no fue hasta 1827 y la primera ciudad que se funda es Clarence City Profe, ¿qué pasó con los esclavos liberados que trajeron de Sierra Leona? Siguen hoy en día en nuestro país o sea, descendientes de esos esclavos cuando vimos hablar de los Dugan de los Hones todos ellos son descendientes de esclavos traídos hasta la isla de Bioco ¿comprendéis? Sí Ah, Profe, luego los criollos fernandinos son descendientes de esclavos liberados Exactamente Exactamente Profe, ¿y los dobes? Y los dobes Y los dobes Y los bubis ¿de dónde provienen? Esta es una pregunta muy interesante pero no la voy a responder yo lo vais a hacer vosotros Profe, ¿cómo? Necesito saber si aquí dentro hay alguien que está dispuesto a hacer el trabajo que voy a mandar ¿Hay algún voluntario? El trabajo no lo podemos hacer entre tanta gente, de verdad Entonces lo que vamos a hacer, os pongo un sorteo Escribir del 1 al 40 Los que destroquen el número par son los que van a hacer el trabajo Dos, cuatro, seis, ocho, diez Pues vamos a proceder Los que tengan los números pares, que se levante por favor Solamente necesitamos seis personas que van a hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Porque solamente seis Sí, seis por las seis etnias Van a intervenir en este ejercicio solamente los que tengan los seis primeros números Me explico Los que tengan los números del 4 al 12 pares, que salgan aquí No hay otro remedio, lo siento Vamos a escucharles, ¿cómo te llamas? Claudia en lo que es Claude ¿Qué etnia? Venga Venga José Manuel hizo Pelayo ¿Tú? Ángela Collins Ángela Collins Dime algo característico de los sanomoneses Vamos a escucharle A ver, a ver, vamos a ver Algo característico de los fernandinos El Ñanco y su música El Ñanco y su música El Ñanco y su música A mí me gusta la música Me gusta la música Y se me acaba de ocurrir que vamos a hacer el trabajo sobre la música Cada uno de ellos nos va a hacer un estudio sobre los instrumentos musicales de su etnia Ellos tienen dos semanas para hacer ese trabajo Que es el tiempo de las vacaciones de Semana Santa, ¿de acuerdo? ¿Qué se dice en Semana Santa? ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Exactamente ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas! 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 Oh, no, 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 no. Buona, ¿qué hace más? Si, no, no, no. Ah, no. Yo tengo que ir a la escuela. Si, no, no, no. Pero si, no, no, no. No, 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 no. ¿Tú, no, no? No. El chino fue a su hijo y se trigece a su hijo. No se trigen en el nuestro lugar. No se trigen en que se trigen en el chino y se quebró, y por qué la gente se trigen hace un hábito. El chino se trigen en el chino y se trigen en el chino. No, 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 no. La música tradicional, cuando era rectificada, se llamaban cinco drummers. Cuando llegas a la escuela, llegas a Pinafía y dices, pero este nombre para Creole, ¿qué significa? ¿Quién vino? Entonces, este nombre para Creole vino de Cuba y vino aquí. Porque las personas que están aquí, son diferentes personas que pueden entrar en el país. La música, 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 la música. Fue July América y a hier qué africana la gente a visitado al colega mishra argued que solamente a셨어요 adultos. Por lo que él a la tereza muy mujer y recogió la tereza con ele un pequeño국 los peizos est迎ueazar la Navidad transfers de coorge a ser una y no pasa que a Douro aparecióιά. Por el 와서 des gente des agricultores, quizá sur régulso los rod convexos. Los chicos son los 2 años y se han acercado a las personas. Así que los están acercados a los nombres de perros. Los niños se han acercado a la barra de Djamboa. Los niños se han acercado a los huesos. ¡Gracias! y así se ve de trabajo y una gente estará sin tilt a mí estamos juntos, estamos en Angola, nosotros están en Tabinja estamos en Zметopni, estamos en Zметopni en Afrique, estamos en Zметopni y vamos a hacer comenzar a comenzar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Ah. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¿Quién es una ura? Si, yo voy a el de los caballos. ¿Quién es una uraba? ¿Quién es una uraba? Ah, yo quiero. No, 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 no. por qué no lo haría. Los hombres han dejo y me digo si no lo hago, pero si no lo haría, me vio mucho. La verdad es que es todo nuestro país. Iban a la palabra. Mi hermano, 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 mi hermano. en las plantas de marcas y a su familia. La gente te está ADDINPA se reemplace en Ligia. No tienes que decir el mambo, mi mambo que lo lleve tuve y era hermosa. Si tu te sois que yo, tu niarius como su. La madre es así, tu te atras que la madre. Tu te sois bien, porque es el mambo de la madre, tu te sois Yousara. Se quiere ver el mambo delicto. . . . . . . Los otros no son de la tierra y no tienen un poco de agua. Se le dieron a un poco de agua y no tienen agua. La tierra se conocen en la tierra. La tierra se le da. 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 Ahora acabamos de hacer un piso. Ahora voy a la paloma para hacer un piso de la ciudad. Y a un piso de la gente. Ahora voy a la paloma para hacer un piso de tuyos. ¡Si, me llamo a un piso de tuyos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Se puede estar en cuenta? ¿No? No. ¿Se puede estar bien? Sí, no, no, no! No, 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 no. Cuando se caiga, se caiga y a su madre y le damos a su madre. Entonces, cuando esta en cuenta se le damos a su madre. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. No es muy bien. Todo es cordobo. Vino. No es el pueblo. No es ningún tipo de filo. No es un pueblo. No es más bien. El pueblo es de mi nombre. El pueblo es de mi nombre. Y el pueblo es de mi nombre. El pueblo es de mi nombre. La gente tiene que ver con la identidad. Aquí hay que ver con el Peret en Barcelona. La tierra se dice, yo me hella la vida. algo que no estoy tratando de vivir, lo que no estoy decidiendo. Como que este mundo no está. Para ti, hemos estado en la vida. Por ser lo que no estamos en la vida. Como esta en la vida, como esta en la vida. E lo que dicen. Me dice, un hijo es la muerte. Y lo que hacen. No, 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 no. ¿Grandpa? ¿Cómo se creó que vivió? En el centro de la costa. No, no, no. Porque el presidente de la Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, Cuando miraba en la ciudad, en la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe, en la ciudad de Guadalupe. El Ecuador es un gran parte importante de la agricultura. Aparte de las salaturas, porque son los diapos de la tierra, por lo que uno de los de la ciudad, y de por parte. Ahora, yo soy de Marabo. Los españoles hablan de Santa Isabel. Pero yo soy de la Iglesia para poder decir que la ciudad es Clarín. Si te vas a volver, ¿qué te vas a volver? ¡Ah! ¡Ele te vas a volver! Si te vas a volver, ¿qué te vas a volver? Si te vas a volver 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 a volver. ¿Qué es lo que se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido? ¿Cómo se ha aprendido? En inglés, no hablo, solo los criolos hablo. Porque las personas aprenden a las escuelas, a las escuelas, a las escuelas, que hablan inglés. Pero si los criolos no tienen la oportunidad para que no se puedan ir a la escuela, para que no se puedan ver en inglés, para que no se puedan ver en inglés, para que no se puedan ver en inglés. Cuando los criolos no tienen la gramática en los diálector, se pueden ver en inglés. Cuando los criolos no tienen la gramática, no tienen que hablarles con cualquier tipo, lo que quieren hablar. Entonces, los criolos, tienen una parte de la diálector, tienen otra parte de la lengua. ¿Cómo se hace? No, 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 no. Este es el día de la semana. porque el hombre blanco trató el criollo diferente. La diferencia entre el criollo, ¿por qué? Por el grado. Porque yo tengo dinero. ¿Por qué me voy a casar con personas que no tienen dinero? Él es suyo. Directores de la tierra. El cubano es posterior al poco. Después de estos lugares, los lugares que se quedan en el lugar de su agua. Los hogares están en este lugar en los lugares del lugar del lugar de su hogar, las que han estado en el lugar del lugar de su hogar. Los hogares están en el lugar del lugar. Los hogares están en el lugar donde vivían la rueda de su hogar. Siempre está en el lugar del lugar de su hogar. El que me sorprendió ahora es que no hay 20 años en América. En América hay mucha discriminación, blanco y negro. Así que una de las cosas que me dijeron, van a volver a mi país y van a subir a mi marido. Ellos están cansados. Ellos están cansados. Voy a una amiga de una mujer que voy a ir a una calle para las mujeres, y no voy a comprar a ladrón, y me voy a ir al lado. Entonces me pido un poco, porque me voy a ir a una mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Habéis pasado las vacaciones? ¡Tienes! Y creo que tenemos alguna tarea pendiente, ¿no? La última vez que estuvimos aquí reunidos. Pues vuestros compañeros han hecho el trabajo, muchas gracias, de entrada, y lo han dejado en la dirección. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver esos trabajos, por favor, con tranquilidad y en silencio, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque vivimos de diferentes naciones, de vulturas y raíces migratorias, llegamos a formar una nueva nación. Aunque vivimos de diferentes naciones, de vulturas y raíces migratorias, llegamos a formar una nueva nación. Música 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 Música